San Marcos Guerrero En las costas mexicanas, allá pa'l sur, hay un pueblito Entre valles y montañas se encuentra erguido y es muy bonito Entre valles y montañas se encuentra erguido y es muy bonito Y el que pasa por San Marcos queda encantado de su belleza Yo por eso no te olvides y Dios me ayude a volver y quisiera Yo por eso no te olvides y Dios me ayude a volver y quisiera Volver quisiera a mi pueblito Volver quisiera a mi pueblito Hay cinco y tres mis amores, siempre los llevo en mis recuerdos A mis hijos y hermanos yo les aviso que pronto llego A mis hijos y hermanos yo les aviso que pronto llego Enrique Marano Antonio Lorenzo, esta es tu música Los amigos de la infancia me acuerdo de ellos con mucho afecto Aunque algunos días se fueron que Dios los tenga en su santo reino Aunque algunos días se fueron que Dios los tenga en su santo reino Con este bello folclor que en ti nació con mucho orgullo San Marcos tú eres querido por tus mujeres en todo el mundo San Marcos tú eres querido por tus mujeres en todo el mundo Un gorróncillo Un gorróncillo Quisiera hacer Cruzar los cielos Para volver Un gorróncillo Quisiera hacer Cruzar los cielos Para volver Si la muerte me sorprende Estando lejos de tus montañas Solo quiero que me entierren Ahí me erito entre tus marañas Solo quiero que me entierren Ahí me erito entre tus marañas Música 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 Música